Científicos del Instituto Politécnico Nacional IPN dieron a conocer el descubrimiento de nuevas especies de hongos en Cozumel. La doctora Tania Raimundo Ojeda señaló que recientemente realizaron exploraciones en la isla, en alianza con la Fundación de Parques y Museos de Cozumel. Los investigadores del Laboratorio de Micología describieron 120 especies de hongos e hicieron el hallazgo de cinco más para la ciencia. En las cuales, al menos en tres ya se están trabajando, se envió para publicación y estos resultados han sido derivados del trabajo que se ha hecho con alumnos de maestría del posgrado en Biosciencias dentro del Instituto Politécnico Nacional. De las especies descubiertas, tres son endémicas, lo cual amplía la información sobre este ecosistema para conservar su biota. Además, se estudiarán sus propiedades antibiótica y antibacteriana. Estos estudios son de importancia y de relevancia, tanto para las autoridades que manejan la Fundación de Parques y Museos de Cozumel, para ayudar a conservar la biota en esta isla. Además, bueno, tenemos especies que aún no se conocen, no simplemente especies que están creciendo como saprobias, degradando madera en descomposición, sino también especies endófitas asociadas a manglares. Principalmente se están estudiando los hongos que están asociados a rizófora mangle, mangle rojo, y bueno, se espera tener resultados pronto para poder ayudar en la conservación de estos ecosistemas. La académica e investigadora Tania Raimundo indicó que en el bosque mesófilo de montaña, desde 2016 han reportado 62 nuevos registros de ascomicetos para este ecosistema, mientras que en el bosque tropical caducifolio han detectado 20 nuevas, 5 de las cuales están en Cozumel.